Los orígenes de Francisco Villa son oscuros. Nació como Doroteo Arango, alrededor de 1878 en San Juan del Río Durango. Su padre fue hijo ilegítimo, al parecer, de José Villa. El joven Doroteo nunca acudió a la escuela y tuvo que trabajar en el rancho El Gorgojito para mantener a su familia. Su paso al bandidaje parece explicarse en la defensa a balazos de su hermana, cuando el patrón, el hijo del patrón o el mayordomo del rancho, intentaron abusar de ella. Doroteo se dio a la fuga y a lo largo de 19 años alternó la delincuencia con periodos de vida pacífica, empleado como peón de albañil y carnicero. Fue entonces que cambió su nombre por Francisco Villa, como un regreso al apellido legítimo, el del abuelo. Todavía en 1910, cuando estalló la revolución, los robos y asesinatos de su banda se sucedieron sin interrupción. Villa era un bandido de película, pero también un bandido que buscaba, a su manera, justicia. Villa entró en comunicación con Abraham González, líder del antireleccionismo en Chihuahua. En esa misma ciudad conoció a Francisco y Madero, a quien, entre lágrimas, confió su sangriento pasado. Madero le otorgó una confianza absoluta, justificó su pasado y lo absolvió. Villa había encontrado la redención que buscaba y la revolución maderista reveló su genio. Con pocos hombres, pero bien equipados, Villa se destacó en muchos combates, especialmente en la toma de Ciudad Juárez en abril de 1911. Cuando la revolución triunfó, Madero le entregó una indemnización de 15 mil pesos para abrir nuevamente una carnicería. Pero la rebelión de Pasoal Orozco le hizo regresar en 1912 a las filas maderistas, esta vez bajo las órdenes de Victoriano Huerta. Considerándolo una amenaza, Huerta aprovechó un pretexto para condenarlo a muerte por insubordinación. Ante el pelotón de fusilamiento, Villa imploró perdón llorando y de rodillas. Al tiempo, llegó la orden que conmutó su pena por la deprisión y se le envió a Santiago Tlatelolco. Sin embargo, en diciembre de 1912, Villa consiguió escapar de la prisión y se refugió en Estados Unidos. El golpe de estado contra Madero y su asesinato en febrero de 1913, trajeron a Villa de vuelta a México a vengar la muerte de su Redentor. Los hombres se le unieron por miles y en septiembre, integró definitivamente su división del norte. Después de varios encuentros, algunos fallidos y otros exitosos, en noviembre de ese año emprendió su primera acción deslumbrante, la toma de Ciudad Juárez. Poco después, en el combate de Tierra Blanca, mostró la más importante de sus armas, las poderosas cargas de caballería. En Estados Unidos, las hazañas de Villa ocupaban los titulares de los periódicos. Villa tomó la ciudad de Chihuahua y asumió la gubernatura del estado el 8 de enero de 1914. Durante su breve mandato, confiscó los bienes de los hacendados y se reveló como un estupendo administrador. Aunque reconocía el mando de Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución, comenzaron a aflorar entonces sus diferencias. Por su gerencia de Carranza, Villa dejó el gobierno en manos del general Chao. Por aquellos mismos días, el Robin Hood mexicano firmó un contrato con la Mutual Film Corporation, un acuerdo de exclusividad por 25 mil dólares para filmar las acciones de la División del Norte. El 9 de mayo de 1914 se estrenó en Nueva York The Life of General Villa, una película que mostraba sus razones para la rebelión, sus victorias y un final feliz que nunca ocurriría, su llegada a la presidencia. En marzo de 1914, cuando emprendió su marcha hacia el sur, contaba con un ejército impresionante, un tren hospital para 1.400 heridos y 16.000 hombres perfectamente equipados. El fervor de sus hombres, por él, llegaba casi a la idolatría. Mientras tanto, las fricciones con Venustiano Carranza, quien lo consideraba inmanejable e indisciplinado, aumentaron conforme crecía el poder militar y la fama de Villa. En Villa, había una especie de dualidad. Era a veces el salvaje destructor de vidas y haciendas. Otras, se mostraba como el hombre que se enternecía con los niños, que veía en la educación una especie de reconstrucción moral y social, que se apeadaba y lloraba. Esa dualidad, se encarnaba y extendía fuera de Villa, en dos de sus hombres más cercanos. El cruel Rodolfo Fierro, asesino a sangre fría, y el generoso Felipe Ángeles, honrado y sensible. La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, celebrada en octubre de ese mismo año, y que enfrentó la difícil prioridad de reconciliar a Villa con Carranza, fracasó. La guerra entre facciones no tardó en estallar. Por una parte estaban Villa y Emiliano Zapata, por la otra Carranza y Obregón. Mientras Carranza se retiró con su gobierno a Veracruz, Villa y Zapata se reunieron en la capital del país en diciembre de 1914. Zapata mostraba aversión al poder, y opinó que deberían quemar la silla presidencial. Pero Villa hizo la broma de su vida, y se sentó en ella ante los fotógrafos. Al año siguiente, la estrella de Pancho Villa comenzó a decaer. En las grandes batallas del Bajío, Obregón se mostró como un genial estratega militar, y consiguió derrotar las feroces cargas villistas, diezmando a su caballería. Los hombres de Villa los fueron abandonando en su ira por pueblos y ciudades del norte. Villa volvió a ser un guerrillero. En esos mismos días, el gobierno de Estados Unidos reconoció finalmente como presidente a Venustiano Carranza. Indignado, el 9 de marzo de 1916, Villa y sus hombres entraron a Columbus, Nuevo México, donde incendiaron, asesinaron y violaron salvajemente. Un ataque a Estados Unidos continental no se repetiría hasta el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos envió una expedición punitiva en persecución de Villa, que fracasó estrepitosamente. En los comunicados, los estadounidenses informaban que Villa estaba por todos lados y en ningún lugar. Algunos le creían muerto. En realidad, Villa, curándose de una herida de bala, se refugiaba en una cueva. La experiencia de 19 años de bandidaje le volvió a ser útil. Villa continuó después con su guerrilla. Con lujo de violencia tomó poblados, incluso ciudades de importancia. En 1918, Felipe Ángeles volvió a su lado, pero lo abandonó meses después. Al poco tiempo, Ángeles fue capturado y se le sometió a un consejo de guerra en Chihuahua, donde defendió por última vez a Villa. Finalmente, fue sentenciado a muerte. Tras el asesinato de Carranza por los rebeldes de Agua Prieta, Villa acordó rendirse el 28 de julio de 1920. A cambio, recibió la hacienda de Canutillo, que transformó con algunos de sus hombres en una especie de colonia militar en la que organizó el trabajo, compuso tractores y estableció una escuela. Villa intentaba vivir en paz, pero la paz lo rechazaba. En su retiro, cometió una imprudencia. Se entrevistó con Adolfo de la Huerta, quien aspiraba a suceder a Obregón en la presidencia y que al final terminaría por rebelarse contra el gobierno. El 20 de junio de 1923, cuando Villa conducía su automóvil Dodge de regreso a Canutillo, con algunos de sus hombres, fueron sorprendidos por un grupo de pistoleros que les habían preparado un emboscado. Entre cientos de tiros, como había vivido, el Centauro del Norte cayó abatido, destrozado por las balas. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras no corte de tajo, toda clase de comunicaciones con los Estados Unidos, con los yankees. Mientras no corte de tajo, toda clase de comunicaciones con los Estados Unidos, con los yankees. Mientras no corte de tajo, toda clase de comunicaciones con los Estados Unidos, con los yankees. Era un hombre de los que se quitaban la camisa para dársela a aquel que no la tenía. Le decían, pues no el nombre El Camarón, porque era güero colorado. Ya viene el pancho, ya las mujeres escondían, los hombres también. Porque si viviera Villa, no estaba México, menos Chihuahua, en esa situación en que estamos. Porque era un hombre con muchos pantalones. El verdadero Villa lo mataron. Con el tiempo, a los ocho años, mi madre me dijo un secreto. Pero te lo digo, pero nunca lo vayas a contar. Nunca lo vayas a decir. Porque allí me podían matar, dijo ella. Yo si él volviera, yo volvería a andar con él, hasta, hasta la muerte. Sí fue buen hombre, porque peleó la tierra, le quitó a los amos. Las tierras y se los dio a nosotros los pobres. Porque a unos se los quería llevar, a otros los quería matar porque no eran villistas. Como tenía las dos cosas. Bueno y malo. Bueno y malo, claro. Fue un gran hombre, mi general. Fue el que defendió la patria y defendió a México. Con orgullo y honesto, desde Durango he venido. Por supuesto es tierra de hombres, donde naciera el caudillo. Fue padre de más de cuatro, y eso temblar a los gringos. Haciendo honor a mi tierra, y allá me vengo cantando. Porque también traigo a gallas, también yo soy de Durango. Donde nació Pancho Villa, de nombre Doroteo Arango. Gracias. 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 Lázaro. Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Hijo de Dama So Cárdenas, un comerciante. La escuela no era lo suyo. En 1908, el joven Lázaro la dejó para ayudar a su padre, y al año siguiente se convirtió en meritorio de la oficina de la oficina de rentas del lugar, su habitual silencio le ganó un apodo, el muro. En 1911 murió su padre, dejando a esposa e hijos en una precaria situación económica. A los 15 años, Lázaro se convirtió en el jefe de su numerosa familia. En 1913, la revolución llegó a Jiquilpan. Aunque la madre lo envió a refugiarse con un tío, el joven Lázaro se unió a los rebeldes que peleaban contra Victoriano Huerta. En Sonora, dos años más tarde, conoció a Plutarco Elias Calles y la simpatía fue mutua. El maestro en busca de discípulo encontró al alumno que buscaba un padre. Lo llamaba, con cariño, Chamaco. Con los sonorenses, Cárdenas combatió a Pancho Villa, a los yaquis, y tras regresar a Michoacán, a los bandoleros que asolaban su estado natal. En 1920, Cárdenas se adhirió al plan de Agua Prieta, proclamado por Adolfo de la Huerta en contra de Venustiano Carranza, quien se había internado en la Sierra de Puebla. Pero el general Rodolfo Herrero se le adelantó, salvando a Cárdenas de participar activamente en el magnicidio. En 1928, a sus 32 años, Lázaro llegó a la gubernatura de Michoacán. Ahí, impulsó la reforma agraria, y en cuatro años repartió más tierras que los otros gobernadores en los diez años anteriores. Cárdenas ejerció el poder con un sentido paternal. Solebne y serio, infundía respeto y simpatía. Los indígenas tarascos le llamaban con el sobrenombre perfecto, Tata Lázaro. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, comenzó el Maximato. Brutarco Elías Calles, el jefe máximo, sin ser presidente, dominaba el poder ejecutivo. En 1930, Cárdenas se convirtió en presidente del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, o PNR, antecesor del PRI. Aunque los años siguientes significaron algún conflicto entre Cárdenas y Calles, éste confió en el chamaco y lo eligió candidato a la presidencia en 1933. El primero de diciembre del año siguiente, Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. Pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del Maximato. Más de un año le tomó desplazar del gobierno a Calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo el exilio. No rompía así sólo con el líder de la revolución, sino con su padre político. A partir de aquel momento, Lázaro Cárdenas puso en marcha el vasto programa social que ensayó como gobernador de Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, no tanto en los económicos. El gobierno cardenista tuvo una importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española, y cuando ésta fue derrotada, admitió a miles de refugiados de la Guerra Civil. Su llegada a México significó un enriquecimiento del panorama cultural, debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938, el impulso nacionalista del gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante. En respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia, se decretó la expropiación de sus bienes. La constitución de 1917 comenzaba, más de 20 años después, a tener efecto. Aquel mismo año de 1938, el PNR se convirtió en PRM, y en 1946 se convertiría en el PRI. Al plantearse la sucesión en 1940, la decisión lógica de Cárdenas parecía ser su mentor, el radical y explosivo Francisco J. Mújica. Sin embargo, terminó por inclinarse por su antiguo y fiel lugar teniente, el moderado Manuel Avila Camacho. Al terminar su gobierno, Cárdenas apuntó en su cuaderno de memorias. Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos. Decía la verdad. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de la Defensa. Sin salir del PRI, se convirtió en figura tutelar de la izquierda en México y también fuera del país. En 1960, Fidel Castro lo invitó a La Habana para participar en la primera conmemoración oficial del asalto al cuartel Moncada. Lázaro Cárdenas falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970.